Presidente, cuando esta zona franca se inaugure, a los nueve diles que no votaron, los voy a dejar pegados. Por más que no le gusta que le digan que no votamos. ¿No votamos por qué? Por el cangrejo. Por la punta de la lanza de Chanagenoa. ¿Por qué? ¿Porque se inunda al lado de la planta de diseñamiento? ¿Porque no le gusta el retiro? ¿Porque los Santos iba por un hipódromo? ¿Por qué no votaron? ¿Cuál es la excusa para no votar esto? ¿Cuál es el impedimento? ¿Cuál? Nada razonable nos han explicado esta noche. Este DIL que está acá, de este sector y de este partido, en el momento que venga el Presidente a cortar la cinta, donde vea que están locos de la vida inaugurando esto, les voy a decir con las dos piernas para adelante, ustedes son unos atrevidos. Y se lo estoy diciendo esta noche y que les quede claro. Aquí, 22 en 31. Blanco y colorado. El Frente Amplio al paso. Gracias, señor DIL.